¿Qué tal? Soy Fernando Rojas, prótesista-órtesista de OrtoMex en Ayahuanajuato. Este video es para mostrarles algunos de los liners que tenemos nosotros aquí en OrtoMex. Aunque tenemos más, pero en este video solamente les voy a mostrar dos, de los cuales nosotros somos los que más recomendamos a nuestros pacientes. Y les vamos a explicar por qué. Se los voy a conocer, son estos dos. Los dos son de fabricación alemana. Por eso precisamente es que nosotros los recomendamos, ya que al ser alemanes tienen una calidad muy superior. Entonces el tipo de vida que tienen estos liners es mucho más duradero que los de otras marcas. De hecho, por ejemplo, hablando de este, este es muy conocido, es el de Otto Bock. Si ustedes pueden notar hasta tiene como un tono brillosito, ¿verdad? Sus vallas pues obviamente se sienten con mucha más calidad que cualquier otra marca. Obviamente es un poco más costoso. Pero como ustedes pueden notar aquí el liner, el tipo de gel que ellos manejan es de una calidad muy extrema. De hecho, es muy buena. Y ustedes lo pueden ver que es como color plateado, o gris, oscuro. ¿Por qué? Bueno, este liner tiene como propiedades que está cubierto de iones de plata. Los iones de plata tienen muchísimos beneficios en distintos pacientes. Por ejemplo, en algunos les ayuda a que sude menos el muñón, en algunos a que se eviten infecciones, etc. Dependiendo del paciente, tiene una cierta reacción positiva en él. ¿Verdad? Y por eso, pues obviamente es diferente la textura, ¿verdad? Que tiene este liner. Y está disponible en 3 milímetros. Pero, por el tipo de material que tiene, aunque son 3 milímetros, ustedes podrán tener mucha comodidad con este tipo de liner. Por ejemplo, en otras marcas, si ustedes compran uno de 3 milímetros, a lo mejor no se siente tan cómodo. ¿Verdad? Porque es muy poco. Pero lo curioso en esta marca es que estos 3 milímetros, los pacientes sienten gran comodidad. Entonces, tiene muchos beneficios este tipo de liner. Y obviamente, pues el tipo, la duración de vida que tiene este liner es muy extenso. Después tenemos este, que también aquí lo manejamos muy común, ¿verdad? Aquí en Ordomex. Este es de 5 milímetros, si lo pueden notar. ¿Sí? Y como ustedes podrán notar, también la textura que tiene este liner es muy buena. Se puede estirar, se puede limpiar, se puede lavar, se le puede hacer muchas cosas. Y tiene muy buena textura, ¿verdad? No se rasga, ¿verdad? Como otros liner comúnmente, ¿verdad? Se pueden cortar. El tipo de gel que se maneja aquí es como transparente. De hecho, por eso agarra el color de la malla que tiene por fuera. Pero el tipo de silicón o gel es muy cómodo también. 5 milímetros. Estos dos liners tienen propiedades que son muy positivas en el paciente. Por ejemplo, en el caso de este, también, ¿verdad? Por el tipo de liner podemos observar que es muy bueno para pacientes que tal vez suden mucho. O tal vez pacientes que todavía no cicatrizan muy bien el muñón. O por ejemplo, pacientes que a lo mejor son muy propensos a infecciones. Entonces, los certificados que tienen estos liners son muy positivos para aquellos pacientes. Están disponibles aquí en Ortomex, tanto transfemorales como transtibiales. Tanto sistema KISS, como también el sistema de lanzadera de bloqueo. Así es que, pues aquí en Ortomex pueden pedir más informes acerca de los liners que existen.